Mi compromiso es contigo por el coronel y toda su gente Honestidad, fe y de desarrollo, amor vecino junto a Romero Los camioneros, los pescadores, mundo cristiano La juventud de los deportistas y las mujeres Y todos juntos siempre avanzando con nuestro caido Honestidad y fe, Romero Properidad y valor, de unidas Honestidad y fe, para la Olimpia de verdad De unidas, honestidad y fe, Romero Properidad y valor, de unidas Honestidad y fe, para la Olimpia de verdad Me gusta, me gusta Romero, alcalde Seguro estamos con él